Que tú sabes que es nuestro amor, nuestro amor Mi amor es feliz, es que me cambié Tú, mi chévere, tú no eres pared Tú, 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 tú Por favor, mira tu amor a ti Que lo siento sufriendo, todo el día y a ti Por favor, mira el amor a ti No llegas a tu alma, ya me sientes de ti Por favor, mira el amor a ti Que lo siento, sé que tú lo piensas de ti Por favor, mira el amor a ti Por favor, déjame armarte, no me lo hace más libre Tú, 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 tú Tú, 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 tú Venimos con el gusto, güey Rápido, no me lo hace más libre ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete!